Bien, continuamos entonces con las actividades de este día. Ustedes saben por qué no estamos yendo al jardín, por qué estamos estudiando desde casa, por qué estamos pasando una situación difícil a nivel mundial. Estamos sufriendo una pandemia de una enfermedad que se llama COVID-19, que es un virus que anda contaminándonos y por la causa de ese virus han muerto muchas personas en todo el mundo, no solo en nuestro país Honduras, sino que en todo el mundo. Por eso es que la Secretaría de Educación ha tomado a bien la estrategia que queremos estudiar en casa, para evitar que los niños y las niñas, los docentes y todas las familias nos contaminemos de este virus que es tan mortal. Hoy vamos a aprender algunas medidas de bioseguridad que yo sé que ustedes ya manejan en casa, pero que no está de más poderlas recordar. El COVID es un virus que se transmite a través de las cosas que nosotros tocamos o de la saliva cuando una persona duece o destornuda. Por eso es importante tomar algunas medidas. Por eso ahora la mayoría de los hondureños caminamos con mascarilla, que la mascarilla nos ayuda a proteger cuando nos encontramos con una persona que ha sufrido del virus. La mascarilla la tenemos que utilizar cada vez que salimos de casa, pero lo más importante es no salir de casa. Solo cuando es necesario. Por eso muchas veces solo salen nuestros papás o las personas adultas, porque a los niños no es correcto que anden en la calle. Pero por circunstancias tienen que salir, entonces los niños también tienen que usar su mascarilla. La mascarilla la usamos cuando salimos de nuestra casa. Otra de las medidas importantes que tenemos que tomar, y una de las más importantes, es el lavado de manos cada vez que tocamos sal. Porque como dijimos al inicio, se transmite, es un virus tan pequeño que se transmite por cosas que tocamos que están contaminadas. ¿Qué necesitamos para lavarnos las manos? Necesitamos jabón, ya sea jabón líquido o ya sea jabón de barra. Agua. Entonces, ¿cómo nos vamos a lavar las manos? Es importante tener cuidado y saberlas lavar correctamente. Para esto, vamos a aprender una canción muy bonita que dice así. Remolino, 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 montaña, 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 tortuga, 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 rum, 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 rum. Vamos a ver. Hagámoslo, aunque no tengamos jabón en nuestras manitos ahorita en este momento, pero hagamos la mímica con nuestras manos como lo está haciendo la propia. Vamos a ver. Remolino, 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 montaña, 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 tortuga, 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 rum, rum, rum. Es importante hacerse un lavado de manos correctamente, porque así hacemos que el virus muera. De igual forma, podemos utilizar antibacterial cuando andamos en la calle, que no andamos jabón y agua. Entonces, es recomendable utilizar el antibacterial en nuestras manos. También es recomendable utilizar alcohol para desinfectar todos los utensilios o bolsas. Cuando nosotros salimos, nos podemos llenar con alcohol. Limpiar con alcohol. Cuando nosotros vamos al supermercado, vamos a la pulpería y nos dan alguna bolsa, una de las maneras correctas para poder evitar, entonces, es bañarlas o rociarlas de alcohol. Y ahora también han salido muchos insumos de limpieza para desinfectar. Este virus lo podemos evitar quedándonos en casa. Es lo más importante, quedarnos en casa. Y si salimos, tomar las medidas de bioseguridad que hemos aprendido o repasado en este momento. Muchas veces también se utilizan toallitas húmedas con alcohol. Pero lo más importante es hacer el uso adecuado del lavado de manos. No queremos que los muertos sigan creciendo en nuestro país. Algunas personas hemos perdido familiares cerca, muy cercanos a causa del COVID-19. Tratemos de evitar que esta pandemia siga prosperando para que pronto podamos regresar a nuestros centros educativos y seguir trabajando de la mejor manera para evitar este miedo que nos ha agobiado porque sentimos miedo de lo que queremos contaminar. Entonces, es importante seguir todas estas medidas de bioseguridad para que podamos evitar seguir contagiándonos de este gran virus. Y lo más importante, repito, quédate en casa. Te queremos estudiando en casa. Ha surgido por la gran necesidad de querer evitar que este virus se siga propagando. Dios nos bendiga a todos y nos guarde de esta terrible enfermedad. ¡Gracias por ver! Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.